Muchos desastres Hay en el mundo yo los quisiera prevenir Muchos desastres hay en el mundo yo los quisiera prevenir Para salvar a mucha gente con una buena prevención Prepáremonos cada día para vivir siempre en paz Para salvar a mucha gente con una buena prevención Prepáremonos cada día para vivir siempre en paz Para vivir siempre en paz Desastres suelen ocurrir Ya se hemos presentado por segunda vez Ya la persona se ha preguntado en que momento Esto ya pues se carga y rebalsas Porque hay dos quebradas Porque estamos en medio de dos quebradas Con lumba y tumba así Eso ya se dispara Ya pero esta parte es lo que inunda uso Eso es por eso que por eso la gente se asegura Hasta que la gente se agachice Muchas desgracias pasó la gente La destrucción de muchas vidas Me causa mucho dolor Me causa mucho dolor Desastres suelen ocurrir Por eso pues en secundaria tenemos en 30 y hace demasiado 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 Por eso pero cuando mira Claro no estamos haciendo lo mismo porque es el simulacro oportuno El día de que ocurra la emergencia La comunidad ya tiene que estar organizada para aprender lo más rápido posible Además las 20 carpas Obviamente cada uno va a decir Ese es mío ¿no? Ese es mío va a decir ¿Por qué se me han dado a mí? Pero dando un poco de prioridad Hay que sensibilizar un poco también a la parte de hoy en día de los niños O sea no que las personas solamente se apropien y digan No creo que esos niños como no lo han dado estén afuera Ya no quiero estar en un paragrafo No creo que eso Lo haido ¡Basta! Packera Heçe Management Enc Administration Muchos desastres hay en el mundo, yo los quisiera prevenir Muchos desastres hay en el mundo, yo los quisiera prevenir Para salvar a mucha gente, con una buena prevención Preparémonos cada día, para vivir siempre en paz Para salvar a mucha gente, con una buena prevención Preparémonos cada día, para vivir siempre en paz Para vivir siempre en paz Sí, desde la localidad de Tuntunumba, frente a esta situación calamitosa que estamos viviendo RPP Noticias, sí, tenemos los resultados ya frente a este fenómeno del niño que ocurre aquí en la localidad de Tuntunumba Hasta el momento tenemos familias, población escolar Tenemos 12 niños ya realmente en estado de gravedad Pedimos al personal de salud, a las autoridades que por favor vengan para colaborar frente a esta situación que se vive También tenemos daños materiales locales de la construcción de nuestro emblemático colegio Se encuentra allá en pequeñas precarias de estabilidad Tal es el caso que dos ambientes ya se encuentran deteriorados Y así vamos a estar reportando a radioprogramas Fueron las informaciones desde la localidad de Tuntuncinumba Con nuestro corresponsal profesor Adel Flores Panduro Adelante es tuyo Hay de los maderables que tenemos en nuestra comunidad Señores, ha sido un fuerte golpe Pero personal de salud sigue evaluando los daños Que viene atacurando el gobierno de Tuntunumba Y a los niños que tenemos por favor venimos a las autoridades del gobierno central Lear hechos a esta situación Queremos pedir al gobierno regional que vale más pesos en la de salud Gracias a Dios que me están entregando a mi niña Ando en salvo Gracias a Dios que queremos para todos nuestros niños salvar la vida Viendo a una parte de altura Viendo los que estamos inundando Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal!